¡Aplausos! 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 ¡Apulso! ¡Apulso! ¡Aague! Bueno, ahora está aquí, ¡A4F! ¡Denechando aery por unançon! ¡Casi x2! Tomás, porque es que hay una de las tasas de la ruina que se ve en la tarde de la tarde. Hay personas fuera de la partida, vamos a seguir viendo, señalamos, así a todos, a las personas que poseen el controlador de la pantalla fotográfica, y bueno, a veces afecta a los que se vienen. Bueno, venid a ver, a 4R es presente. ¡Aplausos! 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 ¡Vos también poden ser parte de nosotros, también poden ser parte de nuestro equipo! Ingresar a la Escuela de Aviación Militar en la provincia de Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!